Oye, Ramoncito Sánchez te inspiró con este exitazo que dice así, sin ti no sé vivir. Mirá, se cae. Para mi mal comportamiento y se llora tu corazón, con tus sentimientos, yo te hice a sufrir, no sabes cuánto me arrepiento, de haberte arasimado, de que has fallado, vas a sentir rara, el gusto que te extraño, de mi lado dame tu perdón. Para mi mal comportamiento y se llora tu corazón, con tus sentimientos, yo te hice a sufrir, no sabes cuánto me arrepiento, de haberte arasimado, de que has fallado, 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 de Ya que he fallado, hazlo bien raro Piso que te traía, vuelve a mirar a dame tu perdón Juro que cambiaré, no seré el de antes Te demostraré, que nada será igual Te lucharé para que, lo nuestro no tenga fin Yo sé que quiero, lo que más anhelo es para reír Yo sé que quiero, lo que más anhelo es para reír Juro que cambiaré, no seré el de antes Te demostraré, que nada será igual Te lucharé para que, lo nuestro no tenga fin Yo sé que quiero, lo que más anhelo es para reír Yo sé que quiero, lo que más anhelo es para reír Yo sé que quiero, lo nuestro no tenga fin Yo sé que quiero, lo nuestro no tenga fin Yo sé que quiero, lo nuestro no tenga fin Yo sé que quiero, lo nuestro no tenga fin Mi presencia, mi corazón por ti y cada día reclamar Para el día de hoy no pasas y no regresas ¡Gracias por ver! 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 Para ti Vixe, linda 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 Vixe, linda